rápidamente y con alta calidad fidedigna a lo que sucede en el Consejo. Muchas gracias, Claudia, por tu trabajo. Tercer término, cuenta presidente. En cuenta presidente son dos temas que me gustaría compartir con ustedes, dos temas de carácter informativo, no hay nada resolutivo. Uno que tiene que ver con dar quizás a este Consejo una breve cuenta de la situación que ha tenido lugar en los últimos días en la ciudad a propósito de los dos incendios estructurales que se produjeron, uno en Cerro Toro y otro en Cerro Cordillera. Y lo segundo tiene que ver con informar, esto fue conversado de forma preliminar tanto por el secretario general de la corporación, Marcelo Garrido, y el presidente de la Comisión de Educación, Pedro Solís, algunos aspectos generales respecto al proceso de desmunicipalización. Después me voy a entrar a precisar qué es lo que queremos comentarles en este punto. Vamos primero a resolver, o a informar el primero, y luego entramos al segundo y les explico qué es lo que queremos comentar y qué temas van a quedar pendientes para el próximo Consejo. Así que le voy a dar paso ahora, respecto al primer punto, a Carla Meyer, nuestra directora de Desarrollo Comunitario, que nos va a hacer un informe precisamente de la situación que tuvo lugar a propósito de los incendios que tuvieron lugar en la ciudad el día antes de ayer y el día de ayer. Carla, por favor. Muy buenos días, concejales, concejalas. Muy buenos días, concejales, concejalas. Poder comentarles que hemos estado arduamente trabajando en las distintas emergencias que hemos tenido acá en la comuna. Nos hemos asistido a las emergencias que se han presentado tanto la semana pasada como inicios de esta. Sin lugar a duda, el incendio de Cerro Toro y el incendio de Cordillera fueron situaciones bastante complejas, donde tanto los equipos municipales de emergencia como bomberos y otras colaboraciones de otros municipios han facilitado el enfrentamiento de la emergencia en el momento. Yo les voy a entregar algunos datos generales. Si lo desean, a través de la administradora puedo enviar los datos más puntuales de cada familia. Como esta información es transmitida en vivo, creo que hay que resguardar los datos de las personas que fueron afectadas. Por lo tanto, otro detalle en cuanto a requerimiento, podemos entregarlo de manera directa a cada concejal o concejala que lo solicite. Particularmente en el caso del incendio de Cerro Toro, finalmente son siete las familias afectadas, cinco con pérdida total, y dos afectadas en una menor gravedad. Finalmente son once personas las que se encuentran damnificadas, todas en alojamiento de familiares. Son diez adultos y un menor de edad. Hemos estado en coordinación con salud a propósito de los remedios y de los otros controles que pueden tener las personas que fueron afectadas, tanto personas que asistían al CESFAM Plaza Justicia o al CESFAM Barón. Y también tenemos el contacto para poder atender a quienes perdieron sus anteojos, sus lentes, que son cinco personas que se vieron afectadas en la pérdida. Hubo una pérdida total de las cosas que tenían las familias. Por lo tanto, el tema de la atención médica, la atención de salud y la atención oftalmológica es bastante importante. La comunidad se ha organizado, ha prestado apoyo, han atendido también a las mascotas, han estado desarmando las cosas al interior de las casas que quedaron afectadas. Por lo tanto, es un trabajo que sigue en curso y donde ayer sostuvimos una reunión con las familias a entregar los primeros apoyos paliativos en cuanto a colchones, frazadas, mercadería. Por lo tanto, es un trabajo que estamos recién iniciando. También hemos conseguido el Servio para un apoyo en materia de subsidios. En el caso de los responsables. Y también, en el caso del Cerro Cordillera, que este es un informe preliminar, que fue el día de ayer, se visitó el sector sinestrado. Son seis las casas afectadas, dos con daño total, dos con un daño parcial a causa del agua y dos con un daño mayor que también deja no habitable el recinto. Son 15 personas afectadas, 12 adultos y 3 niños y niñas. Todas las familias eran arrendatarias. Así que ahí va a ser otra la estrategia de abordaje. Se le entregaron también frazadas y colchones. Y el día de hoy, ya decantada un poco la emergencia, se iban a aplicar las fichas correspondientes para poder detectar cuáles eran los otros requerimientos que tenía en la comunidad. En ambos casos, rescatar la amplia colaboración de vecinos y vecinas que han estado preocupados de su comunidad. Las juntas de vecinos también muy activas en ese sentido. Por lo tanto, rescatar que en este caso nosotros, como municipio, hemos estado tanto en coordinación. La dirección de emergencia, Dideco, Las BMS, Tael, CESFAM, porque finalmente esto también tiene un abordaje integral. Así que cualquier otro detalle que puedan requerir, concejal es concejal, a través de la administradora, para poder entregar datos más puntuales en caso de que lo requieran. Vamos para terminar con el informe, antes de dar paso a las preguntas que puedan tener los concejales y las concejalas, vamos a dar paso al director de emergencia de la municipalidad, Don Ecio Pasadores, que nos ha acompañado también en esta oportunidad, para que también desde la perspectiva del trabajo que hace la dirección pueda hacer un informe. Ecio, adelante. Buenos días, señor alcalde, concejales, concejalas, directores que nos acompañan y público que nos sigue mediante la transmisión. Efectivamente, desde la semana pasada hemos enfrentado un tren de incendios, tanto forestales como estructurales, que han, como todos ustedes saben, han causado gran conmoción pública. El viernes de la semana pasada estuvimos trabajando ahorbamente en el incendio de la Reserva Forestal de Peñuela, la cual lamentablemente se extendió hacia la zona de Quilpue. Recibimos por parte de la ONEMI y bajo un contexto de alerta roja regional la orden de trasladarnos en apoyo a la comuna de Quilpue, cuestión que hicimos con tres camiones de aljibes dentro de lo que fue una fuerza de tarea del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Una fuerza de tarea, para que ustedes tengan claro, es una unidad básica de combate que está compuesta por unidades de combate y unidades de abastecimiento. Y dado que el Cuerpo de Bomberos tiene carencia de camiones de aljibes para poder abastecer a sus carros, fuimos nosotros hacia la zona de Quilpue con tres camiones de aljibes. Llegamos efectivamente al lugar donde estaba el fuego bastante activo y gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos con nuestro abastecimiento pudimos evitar en el sector que nos tocó trabajar una desgracia mayor, cuestión que fue reconocida por las autoridades tanto de la comuna de Quilpue como de la región de Valparaíso. Esa misma noche, ese mismo día viernes, lamentamos un incendio estructural en el sector del barrio Higgins, donde se hizo presente el equipo también de emergencia, el equipo que se quedó acá en Valparaíso. Ya colaboramos con la facilitación de bateas para el retiro de los escombros. La mañana siguiente, el día sábado, tuvimos un nuevo incendio estructural, esta vez en el sector de Rodelillo, el incendio era visible desde la ruta 68, que también afectó con pérdida total a dos viviendas, también nos hicimos presente como dirección de emergencia y también se coordinó el retiro de los escombros. Los problemas mayores, indudablemente, lo hemos tenido en estos últimos días, donde antes de ayer hubo un incendio estructural en el Cerro Toro, con las consecuencias que la directora Carla Meyer ya mencionó, nos hicimos presentes en ese incendio a solicitud del cuerpo de bomberos con tres camiones alquíes que abastecieron de agua a las siete unidades del cuerpo de bomberos que llegaron al lugar y en estos momentos nosotros nos encontramos facilitando tanto camiones como bateas para el retiro de los escombros. Asimismo, se les facilitó a los vecinos guantes y material de rastreo para poder sacar los escombros lo antes posible. Las causas de ese incendio fue una mala manipulación de artefactos de cocina por parte de uno de los vecinos, provocó un flamazo y dadas las características estructurales del sector. Estamos hablando de casas de material ligero que no cuentan con cortafuegos entre ellas. Las casas estaban bastante pegadas. Se produjo un incendio con las consecuencias que nosotros ya sabemos. Yo agradezco, o sea, hay que reconocer la oportuna labor del cuerpo de bomberos que evitó la propagación hacia casas vecinas. Fue un incendio tremendamente complicado. Incluso CONAF despachó al lugar del incendio un helicóptero para ver si era posible el combate aéreo, pero bueno, cuando se quema en casa no es muy oportuno ese tipo de apoyo por cuanto las aspas del helicóptero generan viento, oxigenan el incendio y las consecuencias pueden ser bastante peores. Entonces solamente se trabajó de manera terrestre y en estos momentos ya hoy día ya nuevamente estamos instalando bateas para que se continúe el retiro de escombros. Y en el día de ayer, en la subida a Castillo, se produjo nuevamente un incendio. Esta vez las causas fue un cortocircuito en un refrigerador. En lo personal, entré a la propiedad, vi efectivamente, entré a la propiedad junto con el inspector jefe de investigación de incendios, constatamos que la causa del incendio fue el refrigerador, la marca de fuego era bastante evidente, y afectó a aproximadamente cuatro viviendas, dos de las cuales tienen daño por fuego severo, las declaré daño mayor no habitable, ya la gente eran arrendatarios, se retiraron del lugar, y otras dos, perdón, tres viviendas con daño por agua. Como decía la directora, ya se les facilitó la ayuda básica, y en estos momentos yo estoy precisamente en el DAT viendo cómo vamos a colaborar con el retiro de escombros, porque como todos ustedes saben, todos ustedes conocen bien Valparaíso, la subida a Castillo es bastante estrecha, y no caben camiones ni bateas, o sea, si ponemos una batea es que obstaculizamos el tránsito de ese sector que es bastante importante para la conectividad de cordillera, entonces estamos viendo dónde vamos a hacer la instalación de la batea o el camión para que la gente pueda hacer el retiro de escombros. Eso es lo que puedo informar con respecto a los incendios que hemos tenido desde los últimos cinco días. ¿Se me escuchó, no es cierto? No sé si hay alguna consulta. Disculpen que estoy en la calle, que estoy en el departamento de asistencia técnica, entonces la conectividad acá es bastante mala. No, pero eso se escucha bien. Concejal Solís, le dio la palabra. Alcalde, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha bien. Ya, en respecto a lo que dice el señor Esio, el incendio de Rodelillo, la población básica Cochamón 1, la señora Raquel Covarrubias Mondaca, afectada del incendio, yo la visité el día domingo pasado y el cual quedaron de ir el martes al día de ayer y no ha aparecido nadie desde la municipalidad. Entonces, quisiera saber, bueno, aquí dice que lo que le entregaron es solamente un colchón, nada más. Y, como le dijera, quiero saber cuál es el protocolo de procedimiento hacia el afectado. Esto, alcalde. Ya, con respecto a su consulta, con respecto a su consulta... Esio, Esio. Ya. Espera. Dígame. Tranquilidad. Espérate, espérate un ratito. ¿Hay algún otro concejal o concejala que tiene alguna consulta? Concejala Araya, Zuliana. De ahí hacemos las respuestas, Esio. Mi consulta es para la directora Carla Miellen. Yo me preocupo de todo, pero estoy preocupada debido a que las personas son arrendatarios. ¿Qué pasa con eso? Porque desde que asumí hay venido problemas por eso. Y no hay apoyo. Yo creo que ahora hay que apoyarlo. Onde arrendarles por mienta, porque hay agentes de adultos mayores, niños. Entonces, quiero que me responda la directora qué va a pasar con ellos. Y los otros que tienen terreno, que sí ya están agilizando la media agua para instalarlas, porque a medida de esta pandemia en la enfermedad necesitan. Yo sé que están trabajando ahí. Y eso es mi consulta. A ver también lo que dijo mi colega anterior, que le pasaron colchones. No más, no creo eso, porque siempre cuando hay incendio, sobre todo en los cerros, ahí va la directora. mi comisión es desarrollo. Y ahí estoy yo, social. Y ahí estoy yo hablando también. Así que yo creo que me responda desde eso, directora, por favor, para estar más tranquila. ¿Hay alguna otra concejal o concejal que quiera hacer alguna consulta? Alcalde. 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 Alcalde fue el concejal Solís. Alcalde. 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 Concejala, no se le escucha, tiene apagado su micrófono. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Alcalde, ¿ahora sí? Bien. Bueno, en primer lugar, lamentar estas nuevas tragedias que afectan a familias, a varias familias porteñas. Mi pregunta, mi pregunta, sin embargo, tiene que ver con un aspecto técnico que posiblemente eso me puede responder. Al observar en la televisión los informativos, uno pudo ver que la colaboración de los vecinos fue muy importante. Tan importante que a veces incluso uno podía pensar que estaban poniendo en riesgo su integridad, su propia integridad, cuestión que en realidad habría sido bastante dramática, pero uno vio cómo participaban en amagar el incendio. Sin embargo, una de las quejas más fuertes fue lo que es casi un clásico, la falta de agua en los grifos. Entonces, yo quiero saber qué pasa con eso de en qué situaciones estamos en riesgo. Gracias, alcalde. Consejal Solín, usted me ha pidido la palabra, perdón. Sí, alcalde, gracias. Quiero dejar claro que entregaron un solo coche para siete personas que complementa a la familia. Y lo segundo que se me olvidó el tema de ¿hay un plan de desmalezamiento en los sectores? Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias. Vamos a primero a darle la palabra al director de emergencia y posteriormente a Carla Meyer para que pueda responder las consultas que hicieron los concejales. Esiu, ahora sí. Ya. Concejal Solín, buenos días, gusto en conocer aunque sea por manera telemática. Buenos días, Ecio. Gracias. Indudablemente más adelante quizás tengamos la oportunidad de hablar más y conocernos de mejor manera. Mire, el incendio de Rodelillo que usted me hace mención en la población básica fue anterior a este tren de incendios que se ha producido anteriormente. El hogar afectado precisamente corresponde a un funcionario mío, un funcionario del DATS y la colaboración que se le ha prestado a ese funcionario ha sido mucho mayor de la información que usted recibió por parte de esta persona. Primera cosa, ahí se hizo un trabajo con funcionarios del DATS que durante dos días estuvieron despejando todos los escombros del sector del incendio y a partir de hoy día funcionarios del área de proyecto del Departamento de Asistencia Técnica están empezando a levantar no una media agua sino una vivienda de mejor calidad con materiales que han sido facilitados tanto por la DIDECO como por material que teníamos nosotros con el objetivo de construir una casa de seis por seis metros cuadrados. Eso se ha conversado ya con el funcionario afectado además de ayuda que hicimos todos los trabajadores del DATS para esta persona. A veces lamentablemente no se puede actuar de manera más rápida porque junto con hacer el retiro de escombro también tuvimos que hacer el retiro de los pollos fundacionales de la propiedad y la instalación de nuevos pollos para poder levantar precisamente una estructura nueva que eso es lo que se está haciendo a partir del día de hoy vuelvo a insistir por parte de funcionarios del DATS del departamento de proyectos que van a colaborar.